Esta madrugada en Lopiantini entró una persona, agarró a la niña, le encañonó, fue al cuarto, me hizo buscarle todo el dinero que había, todo lo que había, en la calle 2, esquina 3 de Lopiantini, edificio Vicaini. Eso ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. ¿Cómo pasó? Bueno, estaba durmiendo cuando desperté, cuando me despertó él con la niña encañonada enfrente de mí. ¿Qué te dijo él? Que le buscara el dinero, que le buscara la prenda y que le buscara todo. ¿Qué te llevó él? Estaba encapuchado, me llevó una computadora, 400 dólares, 10.500 pesos, una cámara, la televisión, pues lo pronto estamos revisando a ver qué más falta. ¿Estaba solo? Yo lo vi solo, sí. ¿Por dónde dentro? Pues sí, rompió la verja de adelante, del apartamento. ¿Dónde fue eso? En Lopiantini. ¿Cuál es tu nombre? Joel Polanco López. ¿En qué calle fue eso, Joel? Calle 2, esquina 3. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Imagínense, protección a Lopiantini, que estamos desprotegidos. ¿Qué te llamas? 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 ¿Qué te llamas